¡Suscríbete al canal! 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 Pero a su regreso empezó a subir las gradas y vio a un bulto negro Pero se hizo fuerte Y continuó subiendo las gradas Cuando pasó cerca del bulto alcanzó a escuchar que le dijo Vení, vení Al voltear a ver se percató de que era una mujer muy bonita Y el cuerpo lo tenía semidesnudo Mi esposo se asustó Y aceleró el paso para meter la mano en la ventanita de la puerta para entrar a la casa Cuando escuchó que le gritaron en el oído Y él entró corriendo Yo estaba en el dormitorio Y cuando él entró me habló pero iba blanco Y con la piel eriza Estaba tartamudeando Al otro día empezó con fiebre Mi tía lo tuvo que curar Con agua de brazas Porque la fiebre no tenía razón de ser por enfermedad Desde esa vez mi esposo jamás volvió a salir de madrugada Esto es solamente parte de todo lo que ha ocurrido en mi familia Les agradezco su atención Y próximamente estaré compartiendo otras experiencias Amigos de la primero de julio Tengan cuidado al trasnochar por si pasan por el mercado municipal O sus alrededores Especialmente por la 21 calle Ya que pueden ver a alguien que no es precisamente de este mundo Nos seguimos escuchando Atentamente Guateterror ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!